Esta noche en directos de la CDMX, Radio Fórmula presenta La Maldita Hora. Y con ustedes, su despreciable conductor, Jorge Cayo de Hacha Aviles. A ver, pregúntenme algo, estamos en vivo. No, este programa es grabado en vivo. Ah, grabado en vivo. No, pregunten lo que ustedes quieran y van a verlo en vivo. Son exactamente las 9 con 1. 9 a 1, 30 segundos. 31, 32, 33. Para muchos de ustedes, es miércoles de fuga. Ya se están yendo todos, seguramente están huyendo de esta ciudad. No los culpo, la verdad. Si es así, que tengan feliz viaje, manejen con precaución, disfruten sus vacaciones, no consuman marihuana en los lugares donde no se pueda consumir. No la meten en sus zapatos. No la meten en sus zapatos. Si van a Los Ángeles, allá venden marihuana, no se tienen que preocupar por eso. Pero solo consejos. Queremos que estén sanos, queremos que estén vivos. Hoy les vamos a contar del milagro de la multiplicación de las plazas. Resulta que Jake Olpolewski, la mandamás en Morena, claro, no más debajo de ya saben quién, esa es la estructura, la estructura del panomenclatura, dijo en Durango, y esto es en serio, eh, a los inconformes de su partido que no alcanzaron hueso en el reparto de las candidaturas, que tranquilos, que se estén sosiegos, que tengan paciencia, porque para eso están todas las delegaciones federales, las plazas de gobierno federal, para repartirse como premio de consolación entre los cuates y los compadres. Total, son cargos que los pagamos nosotros con nuestros impuestos. Les vamos a contar, les vamos a contar de esto que dijo Jake Olpolewski. Además, hoy, aunque ustedes no me lo crean, vamos a entrevistar a un bot. No es a un peñabot, tampoco es a un, este, un, ¿cómo serían los de AMLO? ¿Los pejezombies? No, tampoco es un pejezombie ni un pejebot. Hoy vamos a entrevistar a un bot, porque los bots son reales y existen. Va a estar con nosotros Alejandro García Romero, él es coordinador de UNAM Mobile y creador, entre otras cosas, de lo que les platicamos ayer, de EMI, este robot digital en Facebook que responde a preguntas sobre el proceso electoral. Este robot, si tú le preguntas quién va a ser el próximo presidente de la república, hace varias cosas que nos va a platicar Alejandro y te da una respuesta. Y podría anticipar el resultado de la elección. Lo vamos a poner a prueba aquí, en vivo. Ustedes también pueden poner a prueba. Sí, al mismo tiempo. Todos vamos a hacerlo al mismo tiempo. Así es, señores. El Jaguar, Armando Ríos Piter, se está jugando su última, 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 ahora ha sido oportunidad en el Tribunal Electoral para ser restituido en la contienda presidencial. Recuerden que hemos platicado mucho acerca de estas firmas falsas. Les habíamos contado que el Jaguar y el Bronco se habían quedado fuera de la contienda. Hoy vamos a platicar con él, porque hoy presentó una demanda de juicio para la protección de sus derechos políticos como un ciudadano mexicano. Les vamos a preguntar de qué se trata y si realmente esto va a llevar a algo. O sea, si hay una oportunidad o ya es... Es un derecho de pataleo. Sí, ándale, el derecho de pataleo. Peñabots, que ven este programa, aunque se disfracen de chairos, quiero hacerles una pregunta. ¿A qué estarían dispuestos a llegar? ¿Qué estarían dispuestos a hacer por su partido el PRI? A trolear en redes sociales, a robar, a repartir despensas, a condicionar el voto, a ser agentes de choque en un mítin de un opositor. Les vamos a contar sobre la macabra propuesta de uno de esa especie que dice que estaría dispuesto a matarte por el PRI. Además, y sabes que sí le creo. Lo peor es que sí le creí. Además, a seis meses del sismo, a seis meses del sismo de 19 de septiembre, no hemos visto claro nada con el proceso de reconstrucción, pero el gobierno de la Ciudad de México ha lanzado un concurso para crear un memorial del sismo que se va a colocar en el predio de Álvaro Oregón 286. Hay memoriales en todas las esquinas de esta ciudad. O sea, la gente que está viviendo en la calle. Ese es un memorial. La gente sigue viviendo en la calle. El colegio Repsamen, ahí está. Eso es un memorial. Y Chabelo está vivo. Esa es la buena noticia de todo esto. Señores, vamos a ir a un pequeño corte. 55, 3, 86, 32, 44. Ahorita pensamos en una... ¿Matarían por el PRI? ¿Matarían por su partido? Vamos a un corte. Fíjate, si hubiéramos supli... Yo creo que si el Chapo hubiera tenido un programa antes de nosotros y nosotros hubiéramos llegado aquí y lo hubiéramos quitado, la gente estaría diciendo que el programa del Chapo tenía... Era muy bueno. Era muy bueno, no, hombre. Ayudaba a México terrible. De una manera... Pero bueno, dice AMLO 2018. I'm a loser, dice Iván Ho. Iván Ho, ¿cómo estás? Mi mamá y mi hermano ya se conectaron. Gracias. Muchas gracias. Dice por acá, Cayo, dile AMLO que me dé una plaza. Híjole, a mí no me hace mucho caso. Bueno, ¿quién sabe? A veces... Le hemos intentado tanto con a Tolini y no nos pela. ¿Quién sabe? Hoy le puse a Tatiana otro consejo, otro mensaje. Ahí le mandamos. Yo le voy a mandar tu petición, pero no sabemos si nos va a hacer caso. Abelardo Martínez, Salaya, Cayo, tu partido es el PRI, no lo niegues. Fíjate que nunca hasta esta elección podría ser la primera vez que vote por el PRI, pero nunca en ninguna elección... Y digo, no es porque sea algo malo o bueno, ni nada que les esté presumiendo, pero nunca he votado por el PRI. Podría hacerlo, cualquier día de mi vida. Sí, estoy tan libre para votar por el PRI o por el PAN. Amado no, Amado tiene una política más estricta. Yo tengo actuado en mi piel, nunca voy a votar por el PRI. Sí, podría votar por el PAN, podría votar por el verde, podría votar por todos, porque hasta eso todavía he participado en dos elecciones y hasta eso todavía le tengo fe a la democracia. Entonces, bueno, dicen por acá Jess Constantino. Hola, Jess, ¿qué haces aquí? Vete de vacaciones, no es cierto. Quédate aquí a escucharnos. Hola, Jess, ¿cómo estás? Te mando un saludo, buen programa, muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos, por vernos. Jazz Victoria, hace años que no te veía por acá. Jazz Victoria, me da gusto. Te mando un saludo a Xochimilco. Vas a salir de vacaciones, te vas a ir de... A las trajineras. Estaría padre, ¿eh? Sabes que yo tengo años que no voy a las trajineras y me encanta ir a las trajineras. He ido tres veces en mi vida. Amo, amo las trajineras. Deberías hacer una junta en las trajineras. Sería padricísimo. ¿Y dónde está Majo? Bueno, cuando la vean, le dan un beso de mi parte a Manuel Miguel Ricalde. Yo lo voy a hacer porque no voy a permitir que Jyots cumpla tu designio. Pero, pero, Majo, Majo, este, viene lunes y martes, hoy es miércoles, queremos que esté aquí toda la semana, entonces esperemos próximamente. Vamos a hacerle una oferta que no nos pueda rechazar. Que no va a poder rechazar. Cayo, lee esto. Eres un pendejo, ya lo leí, qué pendejo. Mir, Consuelo Aguilar, Mir, es el mejor de todos sin duda alguna. El mero, mero. Felicidades, enhorabuena, vamos con todo y vamos a ganar. Ok, está, pues sí, ahí va. Jazz Victoria, cuando quieras, me invita a las trajineras. Las han ido a las trajineras de ustedes, cuéntenme. Tú ya has ido, Majo, Buen Daño. Sí, he ido mucho. Carche, obviamente. Señoras y señores. WhatsApp de confianza. 55-386-3244. La radio es confianza. Señores, ya estamos de regreso. Estamos, obviamente, en el 104.1 de FM, 1500 DM. Y voy a retomar algunos mensajes del Facebook Live. Opiniones, ¿qué opinan? Aquí ya me están diciendo, dile, Andrés Manuel, que me consiga un hueso. Pues no me hace mucho caso, pero yo le mando el mensaje a Andrés. Ahora que andas repartiendo huesos, aquí te están pidiendo uno. Dicen por acá, había, a ver, aquí es que son demasiados. Yo pensé que estaban de vacaciones. Mis vacaciones valen la pena contigo, Cayito. Muchas gracias, Jess. Muchas gracias. Carlos Iberta Mendoza dice, sabes que me gusta tu periodismo, pero no estoy de acuerdo en todo contigo. Fantástico. Es de eso se trata. Es que de eso se trata. Estarías loca, Carlos, loco, loca, Carlos Iberta Mendoza, si todo lo que sale de mi boca estuvieras de acuerdo. Y eso es lo bello de esto. Podemos, incluso, lo que más nos gusta aquí, ustedes lo saben, mañana tenemos debate, es escuchar, debatir, discutir. Todas las voces. Todas las voces, todas las opiniones, ya saben, son bienvenidas a este programa. Y es el turno ahora de... Espérame, déjame decirte un mensaje que llegó aquí de Lourdes López Romero. Dice, es usted un payaso, solo le falta ponerse su peluca. Qué pena que le pongan un micrófono a un asno de la palabra. Me da... Qué pena. Oigan, un día me regañó un amigo que es payaso, me dijo. No se refieran a la gente con la que quieren insultar con el término de payaso. El ser payaso es una actividad muy digna. Así es que, si nos quieren insultar, no nos digan payasos, por favor. Ah, era un insulto. Es que no, a ver. Es que eres un payaso. Bueno, Broso es un payaso y es un gran payaso. No, a ver, Charles. Nosotros no somos payasos porque los payasos tienen un oficio. Es un alabor muy claro. Tienen un oficio bastante digno y... Pero muchas gracias. Y les molesta que les digan... Que a la gente por insultar, digan payaso. Un saludo para todos los payasos. Les mandamos un abrazo. No somos colegas. No somos colegas, pero nos gustaría mucho. Oigan, que el hueso va a alcanzar para todos. Tranquilos, ni vayan, ni se muevan, ni se preocupen. Serénense en Morena. Yo sé que están bien enojados todos en Morena porque todas las candidaturas, los puestos están repartiendo y no le está tocando a ninguno de los jóvenes en Morena. Pero tranquilos, dice J. Cole, que hay para todos. Y que si no lo multiplica. Ya les habíamos platicado que el tigre interno en Morena anda pero suelto desde hace días porque este partido ha favorecido... Y esto es triste. A chapulines que vienen de otros partidos para otorgarle las candidaturas de privilegio despreciando lo más triste a su propia militancia. Lo hemos visto en Chiapas. En el caso de Chiapas. Vimos, les platicamos de la quema de la pi... Bueno, no son de piñata. No, de la figura de la botarga. Una botarga, Andrés Manuel. Bueno, lo hemos visto en Nuevo León. Lo hemos visto en Chiapas que prácticamente entregaron todo al verde. Pues bien, la dirigente nacional de Morena, pues ya le llegó el mensaje, ya vio el video y J. Cole Polevsky ahora en Durango pidió a sus correligionarios inconformes, los que están enojados por no obtener candidaturas en diversos estados, que no se preocupen. Tranquilos, hay para todos porque habrá mucho espacio en el gabinete y en las delegaciones federales en esa entidad. Y si no, algo les va a tocar. Y consideró que quien aún así quiere irse, entonces no confíe en el proyecto del partido. O confías en mí, te largas. Es un asunto de fe. Háganme el favor, señores, como platos de segunda mesa los tienen a ustedes. Y me da mucha tristeza porque, siempre digo esto, pero en serio, sí me pone triste. Mira, por ejemplo, siempre viene Alfonso Poncho a debatir, ¿no? Bueno, es el caso de Poncho, que por cierto ya va a ser Va a ser concejal. Es que es un caso distinto. Quien se para en este programa se convierte en... Tiene posibilidades. Amplía sus posibilidades de tener éxito en su proyecto político. Pero ¿cuántos jóvenes no hay que no vienen a este programa pero que le echan las ganas del mundo en Morena, que nacieron ahí, pero que creen en el partido, que creen en el proyecto y están siendo desplazados, ignorados. Y lo peor del caso es ojalá y estuvieran siendo desplazados ignorados por alguien que viene del mismo partido, que ha estado luchando, que le toca, que le toca representar. No, están siendo desplazados por personas que... Chapulines que acaban de llegar al partido. Miren, las delegaciones federales y los puestos de gabinete al parecer no van a estar destinados a los mejores perfiles, sino que van a ser utilizados pues como premio de consolación. No te tocó el puesto que querías, no te tocó la candidatura que querías, pues ahí en el gabinete, en algo te metemos, en algo te encontramos para los que no tuvieron la candidatura. ¿Qué no de eso es lo que estábamos hartos todos los mexicanos? De que usen el servicio público para darle a los amigos, a los compadres, a quien no le tocó, a quien le faltó, repartición. No que ustedes eran diferentes. Y te lo pregunto en serio, Jade Cole. Y mira, no es por molestarte, es porque muchos, muchos jóvenes creen en ti. Muchos jóvenes creen en Andrés Manuel, en tu proyecto. Y son los mismos jóvenes que hoy estás ignorando, estás obviando, estás haciendo un lado para que otros, los mismos, ocupen los mismos cargos de siempre. Aseguró Jade Cole que hay espacio para todos, ya que el problema al que se pueden enfrentar en el partido al ganar las elecciones es contar con perfil para el gabinete y las delegaciones federales. Y esto lo dice. Hay espacio sobrado para los militantes y simpatizantes de los tres partidos. El agua busca su nivel. Los que quieren dar problemas no nos harán ni cosquillas, solo dan mala imagen de su persona. O sea, que ella dice que, eh, que pues qué hay. Oye, es que, bueno, aquí el punto grave es, esto es lo que hemos visto mucho en los gobiernos priistas y en su momento en los gobiernos del PAN. Sí. Es, ¿quién va a ir, quién van a ocupar los puestos? Pues mis amigos, mis compadres, pues hay para todos. Como si el gobierno federal fuera, o los gobiernos estatales o cualquier puesto público fuera, pues, para los cuates. Es como si fuera la explotación de una concesión. Ya llegué aquí, ahora, pues todos mis leales. Y el servicio profesional de carrera, ¿qué? ¿Qué pasa con la gente que se ha preparado tanto tiempo? ¿Importa de qué partido seas? Aquí lo que te están diciendo es vamos a partidizar. Aquí vamos a premiar las lealtades. Ese es el mensaje que te está dando J. Vamos a premiar las lealtades. El que esté con nosotros le vamos a dar un premio. ¿Cumpla o no? Cumpla con los requisitos. Eso se llama corrupción. Ocupar un puesto para el que no estás capacitado, eso es corrupción. ¿Por qué? Porque le estás desplazando a alguien que tiene capacidad de servicio, que se ha preparado. Por eso vemos a gente sin la menor idea que llega y corre a la gente que tiene experiencia, asume una responsabilidad para la que no está preparado y vienen los desastres que vemos después. Pero a ver, es que en serio no encuentro ninguna sorpresa. Así se maneja Morena. Morena la maneja Andy. Así se maneja todos. Híjole. Es de familias, es de parientes, es de cuates. Así se ha manejado Morena ahora. A ver, veamos simplemente en todos los partidos veamos simplemente cómo se heredan las plazas, las candidaturas. Es el hijo de, en Chiapas, Roberto Alvarez Gleason, es hijo de un, es el candidato al PRI, es el hijo del exgobernador Roberto Alvarez Guillén. Bueno, tanto el del mazo tercero. Sí. El hijo de Yunes en Veracruz. El hijo de Yunes. Manuel Velasco es nieto del exgobernador Manuel Velasco. Juan Sabines fue hijo de Juan Sabines el exgobernador. Caramba. Usted ya se jodió. Mire, si usted no nació, si tú no naciste en familia política. Es la realeza. La política es la realeza. Sí. Y si no naciste ahí, pues no tienes oportunidad. Y aquí lo que nos está diciendo J. Cole es, nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a repetir el mismo esquema. Vamos a premiar a nuestra gente con puestos públicos. Y sabes que me da mucha, me preocupa a la vez y me da tristeza. Siento que muchos, con tal de dar la maroma para defender un proyecto que los ignora, son capaces de decir, no, lo que quiso decir J. Cole es que México tiene tantos recursos que todo. No. A ver, lo dijo muy claro. Se lo dijo a los militantes desplazados. Pero bueno. Va a alcanzar para todo. De eso se trata el asunto. Como un botín. Como un botín. México es un botín. México, ese es el premio. Y el botín, adivina quién pone el dinero, pues tú y yo y todos. Bueno, oigan, Peñabots, por cierto, no se me vayan, se me están aburriendo, se están divirtiendo los Peñabots. Oigan, Peñabots, ¿Cómo están Peñabots? Que ven este programa, aunque se disfracen de Chairos y que, ay no, yo soy Chairo, pero soy Peñabots, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué estarían dispuestos a hacer por su partido el PRI? ¿A trolear? ¿A robar? ¿A repartir despensas? ¿A repartir puestos? ¿A condicionar el voto? ¿A ser agente de choque de un mitin opositor? ¿O estarían dispuestos a asesinar a una persona por su partido? Pues miren, Mario Tzintzún Rascón, que fue secretario del PRI en Morelia, secretario del PRI en Morelia en Michoacán, sacó su otro yo satánico, como de Semana Santa, dijo yo, voy a sacrificar. Sacó sus demonios. Ay Dios de mi vida. Y realizó unas declaraciones que en serio, híjole, escúchelas ustedes, vamos a escuchar. Cayo de H. Mira, vamos a hacer lo que tenemos que hacer para ganar. Punto. Ahí incluye todo. Desde pegar un botón, dijéramos, en aquel tiempo los, los, ¿cómo se llama? No éramos, éramos mapaches, ahora somos operadores. Dijéramos, desde pegar un botón hasta matar un, ustedes ya saben qué. Cayo de H. Tantas cosas. Dice, y le da una risa, le da una gracia a Mario Tzintzún, este exsecretario del PRI. Éramos mapaches, ahora nos llaman operadores. Guau. Es lo mismo. Guau. Y dice, desde pegar botones hasta matar a un, bueno, después, está completo, dice groserías la, este audio, este video, se lo pueden encontrar en internet, lo publicamos en Diario de Confianza, vayan a mi Twitter, ahí está. El caso es, que te creo, Mario Tzintzún, te creo que seas capaz de asesinar a alguien. Eso es lo más triste, no sorprende. Esto causó indignación en redes sociales, ya que los exsecretarios que se encontraban en esta conferencia, que acaban de escuchar, Alejandra Sánchez, por ejemplo, que estuvo al lado de Mario Tzintzún, se deslindó por completo, pues no más faltaba, no más faltaba. Y de acuerdo con medios de comunicación, Mario Tzintzún ofreció disculpas y aclaró que se trató del sentido figurado, donde fue una equivocación humana y personal fuera del lugar. O sea, claro, no quiso decir que eran mapaches así con sus ojitos, que antes eran animalitos. Ah, es que yo pensé eso. Ah, yo dije, se habrá convertido en un marsupial. Oye, qué barbaridad. Miren, un consejo para todos los pristas y para todos. Si van a asesinar a alguien por su partido político, no sean tan religiosos para decirlo en público. 55, 3, 86, 32, 44. Están escuchando la maldita hora. La bendita. Twitter Cayo de Hacha Memorial de la Ciudad de México y entrevista con el jaguar. Y Chab, ahorita tenemos memorial. Ah, súper bien. ¿Está abierto el micrófono? Díganme si está abierto, por favor, díganme si me escuchan. Dice por aquí, hijos de perra, lo sabemos, dice Florentina Méndez. ¿Qué es lo que sabes, Florentina? Lalo Garrido. Supongo que lo del periodista. Ah, sí, pues sí, 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 sí. A Morena se le está desamarrando al tigre interno, dice Lalo, tienes razón, y ese tigre no se serena con carne, se serena con hueso. Lalo debería tener su propio programa, ¿eh? Un saludo a Lalo. Fíjate que una de las cosas que me dijeron por ahí, no puedo revelar quién, porque si no, luego no lo quieren dejar venir a este programa, pero toda esta estrategia son, por ejemplo, esto de que, del posicionamiento de mensajes, por ejemplo, que hay muchos, de ellos aquí, por ejemplo, estos que dicen AMLO 2018, o lo de Chayotero, ya te dieron tu torta y tu frutzi, y hay otros, hay otros frases, estas frases que ya están muy hechas, son copia y pega, y ahí, esa es la forma en la que puedes detectar que son partes de las granjas de bots, no son, no son automatizados, pero sí ya traen como los, los mensajes muy hechos. pero a mí me encantan, o sea, a mí me encantan los bots. porque nos generan, nos generan conversación. Es que este es el error, que creo, híjole, no se los quiero explicar. Y hay niveles de mensajes a su nivel, por ejemplo, esto que mencionan en otro nivel ya, en la parte positiva, la gente morena, es, fulano tal, es un patriota, es un patriota, es un patriota, ¿no? Sí. Oye, hasta Atolini trae ese. Atolini y Poncho lo traen mucho, decir que son patriotas, si te das cuenta, en ese círculo de en medio, porque Andrés Manuel no lo dice, en el círculo de en medio, como en esa especie de círculo rojo en torno a Andrés Manuel, ellos hablan mucho de patriota, porque es como una, como lo hacían antes en las juventudes comunistas, decir, camarada. Guau, qué terrible ejemplo entonces. Pero, es como una forma de unificar lenguaje y de identificarte, ¿no? Patriota. O como en el PRI decían, compañero de partido, compañero de partido. Compañero de partido. Ahí están haciendo su lucha, dice, mira aquí Jazz, Amado, cada quien da lo que tiene. ¿A qué te refieres Jazz? Ah, pues sí, a que cada quien da lo que quiere, pues sí. Dice Raúl Hernández, los peñabots, los peñabots, tienen, los peñabots tienen vida. José Jesús, ¿qué pueblo? Dice María del Carmen Romandía, te mando un saludo María, te dijo ya sabes quién, Luis Horacio Muñoz Gutiérrez, saludos a Sonora, Cayo, te escucho todos los días. Oye, Luis, hazme un favor, dime por dónde pasa en Sonora este programa, si es que pasa en Sonora, y si no, pues ya, nos ves aquí en Facebook. Aquí tienes un mensaje que te lo voy a leer yo porque no lo sé. Dice, Dani Yona Pérez, chinga tu madre, Cayo, no lees mis mensajes. Ya te leímos. Ya te leímos. Él no, pero yo sí. La verdad te hará libre, pero primero te hará enojar. Pues aunque aún hay edificios dañados, con daños estructurales aquí en la Ciudad de México, si ustedes van a Roma, si van a Tlalpa, si van a la del Valle, van a ver cómo hay estructuras dañadas, regadas por toda la ciudad, y aún, ¿qué es lo peor? Lo peor de todo, hay miles de personas sin ahogar, miles de personas que están durmiendo en albergues, en la calle, y que no están durmiendo en sus casas desde hace casi siete meses, más de seis meses. El gobierno de la Ciudad de México decidió hacer algo por eso y ha lanzado un concurso para crear un memorial del sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre. No es un concurso para rediseñar los edificios, no, nada, es para el memorial. Este se va a colocar en el predio de Álvaro Obregón 286, el cual, ustedes ya lo saben, ya fue expropiado. A través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, convocaron arquitectos, urbanistas, ingenieros, paisajistas, y los concursantes deben residir aquí en la capital de México, aquí en la capital de México, aquí en la ciudad, con cinco años de experiencia comprobable y podrán integrar equipos interdisciplinarios, es decir, puede haber un arquitecto, un ingeniero, un paisajista en el mismo equipo, obviamente, con estudiantes, organizaciones y colectivos para presentar las propuestas de este nuevo memorial. Ahora, el gobierno menciona que este memorial, del sismo del 19 de septiembre, es necesario como parte de la resiliencia. Ahora, a mí se me hace más necesario reconstruir los edificios dañados, reconstruir las casas, darle hogar a las personas, pero bueno, no me hagan caso, por eso yo no soy político. Dicen que es urgente para recordar a las víctimas del sismo, pero lo que deberá ser un espacio ciudadano gubernamental, es decir, en teoría, esto nos va a recordar de la lucha que se vivió, que vivimos, que el esfuerzo que se dio en la ciudad de México y en los estados que fueron dañados, se tiene previsto una inversión de 14 millones de pesos. ¿Pero qué crees, señor Miguel Ángel Mancera, que ya anda yéndose de fiscal? Ya, que se quiere ir de fiscal. Se quiere ir de fiscal. El memorial ya existe, señor Miguel Ángel Mancera, no se necesitan 14 millones de pesos. ¿Sabe cuál es el memorial? Son los edificios que hasta el momento están destruidos, sirven como recordatorio de la corrupción que mata. Está el memorial en el Repsamen, en Tlalpan, en el edificio que mató 19 niños, está en los edificios de la Roma, está el memorial en la Condesa. Está en todos lados, y está sobre todo en toda esta gente que sigue viviendo en la calle. Hemos visto en los multifamiliares de Tlalpan que personas adultas mayores han muerto del sismo para acá, en función de que sus condiciones de vida a la intemperie son realmente lamentables. Y yo creo que al menos a estas personas que están ahí, 14 millones de pesos sí les servirían, les servirían mucho. Con 14 millones de pesos podrías construir un albergue muy grande y cuando menos darle mucho mejores condiciones que carpas y lonas que están ahí a la intemperie ahora que venga la temporada de lluvias. Les tocó pasar frío. ¿Te acuerdas lo que nos decían, no sé si ayer o antier, que a la gente que le iba a llegar la ayuda, a muchísima ni le ha llegado. Y si le llegó, no te alcanza ni para rentar a un lugar donde caer de tirado y a descansar. Pero bueno, 14 millones para el memorial. Yo no digo que un memorial esté mal. No, no, no. A mí me parece que, primero, que todavía es muy precipitado. Es urgente solucionar el... Porque, digamos, las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, los damnificados, pues no está resuelta. A mí me parece que, díganos ustedes, o sea, alguien que haya sido damnificado por el terremoto, díganos si no le parece un poco insultante que se estén planeando ya destinar 14 millones de pesos para un memorial cuando todavía hay tantas personas que están necesitando cuestiones realmente básicas, incluso una taza de baño, un lugar donde bañarse, un lugar donde asearse, un lugar donde dormir. Esas cosas hacen falta. Me parece que es un poquito falta de tacto y también tiene que ver, no sé si lo veas así, Cayo, con esta idea de que Miguel Ángel Mancera ya se va y quiere dejar ese tipo de cosas como el recordatorio de que él estuvo... No, pues no se nos va a olvidar. No, no se nos va a olvidar. No, que él estuvo. Es como... Que él estuvo. Ah. Es un memorial de él. Claro, porque no creo que el sismo del 19 de septiembre se los vaya a olvidar pronto. No, porque además Miguel Ángel Mancera, incluso hoy en la tarde, tuvo una especie como de despedida y organizaron un evento aquí por el sur y con los tres partidos que lo estaban postulando para la senaduría o que lo apoyan o que están en el frente en donde él exigió que los tres lo respaldaran para irse como... Senador. Como senador y en el que fue una especie de espaldarazo para él y una... Propiamente una ceremonia de despedida. Está bien, igual al Universal le dijo hoy en la mañana que quería ser que no veía con malos ojos el hecho de ser fiscal. Es que yo tampoco veo con tan malos ojos que es... A lo mejor es su vocación, a lo mejor ser político fue un error aunque haya tenido mucha popularidad. A mí no me desagradaría como fiscal. Ha perdido mucho. yo sé que es muy controvertido lo que estoy diciendo y seguramente no es necesariamente... No es políticamente correcto. No es políticamente correcto. No sería... Digamos que no sería el fiscal más independiente si es verdad, no tiene partido político, no ha militado, lo lanzó el PRD aquí. O sea, sí, 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 sí. No me parece tan malo. No me parece tan mala idea. Y si urge el fiscal, digo yo, aquí estoy la historia haciendo campaña, ¿eh? Pero a Juan Pablo Adame, no crees que... Sí, a Juan Pablo Adame, porque si se va de fiscal Mancera, Juan Pablo Adame sube como senador titular, digamos. Pero a mí me parece que sí quedaron algunos pendientes que sí se desgastó mucho la figura de Miguel Ángel Mancera. Muchísimo. Hay que recordar que Mancera fue el... Ha sido el jefe de gobierno más mejor votado en la historia. Con más votos, sí. Más que Andrés Manuel, o sea... Y porque venía de una gestión de ser procurador de justicia de la Ciudad de México muy eficiente y había dado muy buenos resultados. Por eso fue tan popular. No lo veo tan mal. Oigan, vamos a hablar con el jaguar. Vamos a hablar con el jaguar en unos minutos más. Sí, después del corte. Vamos a platicar con el jaguar acerca de la última oportunidad. Bueno, es lo que dice para entrar a la boleta. Lo vemos difícil, pero que él nos lo cuente. Entre otras cosas, hoy en la mañana me despierto y Chabelo estaba muerto. Eso ha sucedido muchas veces. Como me lo han matado tantas veces, obviamente no lo creímos, pero muchos medios empezaron a reportar que probablemente era cierto, que se había ido de urgencia a Acapulco a atender algún problema de salud. Resultó que no, que todo era mentira. Algunos medios especularon, difundieron la versión de que el exconductor del programa dominical en familia, ¿habrá alguien que nunca, digo, no me refiero como a los centenials, pero ¿habrá alguien que nunca haya visto en familia con Chabelo? ¿Algún mexicano mayor de 20 años? Sí, 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 claro, porque hace unos, ¿qué será? Unos 10, 12 años la televisión ya dejó de ser el principal entretenimiento sobre todo de los niños y con, aparte de los sistemas de cable, digo, a mí sí me tocó Chabelo, pero... Sí es cierto, y aparte los videojuegos reemplazaron las patinas del diablo. Chabelo se convirtió en un meme, este, y la verdad, si yo sí me encuentro Chabelo en la calle, pero por el amor de Dios me tomo 15 mil selfies. me cae súper bien Chabelo, este... No le pasó como a celebridades que dejan la televisión y lo dejaron, Chabelo vive hoy en el internet. Sí, Chabelo es una celebridad en el internet. Es un icono. Y además, ¿quién sabe quién inició este meme de que Chabelo es el hombre más viejo del mundo? Es que no está tan viejo, ¿tú crees? No está tan viejo, lo que pasa es que ha sido niño tantos años. Ajá, ha sido viejo toda la vida, en teoría para nosotros, que éramos niños cuando lo veíamos, él ya era un hombre grande. Sí, claro. ¿Has escuchado a Chabelo hablando con su voz normal? Sí, pero me da miedo. Me da miedo como niño. Lo quito rápido y lo olvido. Oigan, bueno, Chabelo está vivo, eso me da mucho gusto. No porque lo tuiteen me lo van a matar. Por más que ustedes sigan tuiteando lo que quieran, Chabelo confirma una vez más que nos va a enterrar a todos. Chabelo te va a enterrar a ti, a tu mamá y a tu perro. No está al borde de la muerte, ni siquiera está un poquito grave. Eso lo confirmó en su Twitter. Sus representantes indicaron que Chabelo viaja mucho a Acapulco, pero no por salud, sino porque le gusta viajar a Acapulco. Mira, en su cuenta de Twitter hace nueve horas salió de su sarcófago y dijo, cuates, mi salud, muy requete bien, los chismosos y los medios que no hacen su trabajo, no tanto. Feliz Semana Santa. Porque, mira, ¿cuánto años decía Chabelo? 83, ¿no? 83. O sea, es un hombre, digamos que... Pero dice que está sano y yo se lo creo. A los 83 años puedes estar muy sano. Es decir, digo, obviamente no vas a ir a competir en las Olimpiadas, pero 83 años imaginamos que Chabelo cuida de su salud. Pues está bien, bueno, él lo dice, digo. A mí, la neta, la neta, sí me encantaría hacer una entrevista a Chabelo. A mí también, claro. Y a Javier López y a Chabelo, ¿no? A los dos personajes. ¿Qué tan diferentes serán? Este, tengo la impresión de que Chabelo es un tipo bastante culto. Fíjate que yo no lo conozco, pero me gustaría. Vamos a invitarlo a este programa. Vamos a invitarlo. Chabelo, ven aquí. Te vamos a tratar bien y te vamos a mantener con vida todo el tiempo, incluso el día que Dios no lo quiera, te tengas que ir. Oigan, vamos a aprovechar estos tres minutos nomás para contarles rápidamente lo de Mario. Lo de Mario Bautista. Rápido, miren, dos minutos nos quedan, así que, según la información que corrió el día de hoy, habían deportado, eso es lo que decían la mayoría de los medios de comunicación, a Mario Bautista. Mario Bautista, ni finjas que no lo conoces. Todos conocen a Mario Bautista, si estás escuchando esto, ni finjas que no lo conoces. Bueno, se supone, o esta es la información que corría, que a Mario lo habían regresado aquí a México, de Estados Unidos, por portar marihuana. Ahora, venía de Los Ángeles, ¿no? Y es que tiene que ver con su edad, es un hombre ya mayor que tiene problemas de reumas, entonces la utiliza para su ruido. Y como que nadie le avisó que en Los Ángeles ya era legal y que la puedes comprar en todos lados, y bueno, el caso es nada más para... Bueno, le mandé un mensaje hace rato, él publicó lo siguiente. A ver. Estoy, dice así, digo, no sé quién, híjole, no sé quién escribió esto, pero bueno, quién lo redactó. Medios de comunicación, Bautistas y amigos. Estoy viendo las noticias y quiero contarles que iba a Los Ángeles al cumpleaños de un amigo y por un problema de mi visa me tuve que regresar, esto fue lo que pasó y quiero dejar claro porque afectan mi trabajo. ¿La marihuana o nosotros? No sé, ninguna, yo creo. Estoy ahora mismo concentrado en la promoción de mi música y esto es lo que quiero dedicarme a atención. Gracias por su apoyo a mi música y a mi trabajo a seguir dándole familia y como cuatro signos de exclamación, ¿no? Entonces, bueno. Pero no desmintió que era ese problema. Dice un problema de su visa. Dice un problema de su visa, pero bueno, ahí sería medio engañoso. Un problema de la visa es que se convenció. Si mañana te acusan, Cayo, de que te fuiste a Estados Unidos y traes cocaína y no la traías. No es un problema de mi visa. Y no la traías, pero eres categórico en decir no, esto es absolutamente falso. Buen punto. No lo dejas entrever. A ver, eso no es cierto. Es absolutamente falso. Marihuana. Es una regla básica. Tienes toda la razón. Estás acusando de esto es absolutamente falso. Ahora yo te voy a decir algo. Pero bueno, si voy a decir con tres ochenta y seis treinta y dos cuarenta y cuatro, no se vayan. Vamos a entrevistar a un pod, un bot. Hoy es tan pendejo que sí. Puede ser la lógica. Ahora. Ah, o sea que el capaz de que diga. Ah, güey, pues claro, es legal. ¿Cómo estás? Bien, Alejandro. Bien, Alejandro. ¿Cómo estás? ¿Dónde? ¿Dónde se siente Alejandro? ¿Dónde los damos? Ah, bien. ¿Cómo estás Alejandro? Muy bien, gracias. ¿Cómo ves las elecciones, güey? Sí, espérame. Ah, ¿bien? Bueno, muy complicadas. Bien, muy complicadas. Vamos a estar ahorita a Jupiter. Y ya vamos con... ¿Quieren que imita la voz de Jupiter? ¿O sí le van a ver en serio? No, no sé cómo crees. Está muy bien. Oye, ¿hablaste al robot Cayo o no? ¿Cómo? Lo que les voy a platicar del rito es el robot que tú le hablas a cualquier hora y te contesta, ¿no? Sí, lo hicimos en Día de Confianza en el de Internet. ¿Para la izquierda? ¿Por qué? ¿Pero cómo se te ocurre? Bueno, no me digas nada, güey. Mejor en... Bueno, en la entrevista. Está bien. Pero qué... A ver, me contó ayer algo majo que no sé si es cierto y dime tú si es cierto. ¿Es verdad que en la UNAM no te permiten generar patentes? No, al contrario. La UNAM promueve la generación de patentes. Hay una coordinación de innovación y desarrollo que te ayuda y te promueve registrar marcas, promover patentes, por supuesto, ¿no? Claro que sí. Si no, si no, ¿por qué chingados haría algo? Todo el proyecto que traíamos con César se fue a la chingada inmediatamente. Se fue a la chingada inmediatamente. ¿Qué cosa? ¿Qué proyecto? Yo estaba creando un proyecto con César Astudillo. Sí, sí, sí. Estaba entre otras cosas haciendo una especie de Uber, pero interno de la UNAM en el que tú salías y decías quiero ir a tal lugar y te decía cómo moverte si en Pumabus, en bicicleta, caminando. En tiempo real todo. Está chingado. En la ciudad universitaria. Porque el camión, los camiones están en GPS y entonces tú desde la aplicación tú podías seguir cómo iba el camión y decías ah, pues ya viene mi camión ahorita y me bajo, me muevo para acá. O sea, una aplicación para el Pumabus. Para los estudiantes de la UNAM en general. Para la movilidad en la UNAM. La movilidad de la UNAM. ¿Qué otro medio de transporte habría? Bicicleta, o sea, el Bici Puma, el Pumabus y caminando. ¿Y por qué lo dejaron? Era un buen proyecto. Pues se fue a Astudillo y mandaron, literalmente, nos mandaron a todos a la chingada, a todos, pero a veces de cuenta, ¿sabes que no me recibieron ni lo que tenía yo en los archivos de la computadora? Les valió madre. ¿Por qué? O sea, no era del interés, nada de lo que se estaba haciendo, nada de lo... Yo después fui a hablar con ellos y traté de hacerlos entrar en razón de que había un buen proyecto que estaba avanzado. Me dijeron, no, pues aquí empezamos desde cero y no sabemos quién es. ¿Cómo me dejaron empezar desde cero? Bueno, pues así me dijeron, ya no hice más y ya me metí a hacer robots y ya me fue mejor. Qué chingón, qué bueno, qué bueno, muchas felicidades. Eso no lo vamos a decir ahora, pero... Pero qué mal, porque esa estaba buena, o sea, ¿por qué te molestaría una aplicación? Hay otras cosas muy divertidas también, porque aquí mi compadre no para de hacer locuras. Oye, felicidades, qué chingón. Gracias, estoy todo el tiempo, doy clase en la UNAM, pero mi demás tiempo es estar creando empresas. He ganado varios concursos en Google, a nivel nacional, internacional. No, yo con mi equipo, Amado conoce mi equipo, tengo un equipo grande, desarrolladores. Estuvimos con Mark Zuckerberg hace un año, nos saludamos, platicamos con él. Todo lo que te digo, él lo sabe, está en mis redes sociales. Nos ha ido muy bien. Cuéntanoslo ahorita, güey, para que la gente sepa a qué alcance tiene todo lo que hacen. Sí, sí, por supuesto. Cuéntame ahorita a Mark Zuckerberg. Tú presúmenos todo, eso está chingón. Comparte la liga si quieres. Dice, Calle Amado, mejor dupla que el Bolivia y el Tama. Dile que vas por AMLO como el Televiso Facundo porque los del Tucán no llegaron al precio, nos dice Daniel Saucedo. Antonio Acosta, hey, no le digan tan feo al puto de Calle. What's up? De confianza, cincuenta y cinco, tres ochenta y seis, treinta y dos, cuarenta y cuatro. La radio es confianza. 104.1 de FM 1500 DM Están ustedes escuchando la bendita hora A través obviamente de fórmula Vamos a platicar con el jaguar Pero eso más tarde Porque está con nosotros sentado En esta mesa Alejandro García Romero De UNAM Mobile En la universidad les platico rápidamente De hecho platicamos ayer Alejandro Te cuento de este robot En la universidad nacional autónoma de México Un grupo de estudiantes desarrollaron Un robot con inteligencia artificial Que busca lograr injerencia En el proceso electoral de México Este robot se llama EMI Que es como un corto para mi elección Ya te contaré A ver te saludo Alejandro Muchas felicidades por todo Muchas gracias muy contento de estar aquí con ustedes Y con su auditorio Yo feliz de poder platicarles de esta innovación Disruptiva Y pionera En la política mundial No hay un bot Bueno hay muchos bots Hay muchísimos bots Y no te quiero contar de los que hay desde hace 6 años Pero este es un bot Con inteligencia artificial Tiene un algoritmo muy sofisticado Que llevamos 24 meses haciéndolo Dos años Justamente Amado conoció el origen Nos fuimos a Silicon Valley Rentamos una casa Nos encerramos 40 días O sea Me lleva a los 7 A los top 7 ingenieros De la UNAM Y allá nos fuimos a encerrar a crear Esta inteligencia artificial Que hoy Está ayudando a conversar Con cientos de miles de personas Sobre el proceso electoral Fue un boom Ayer que dimos la nota Todo el mundo está emocionado Nos metimos nosotros a platicar Ahorita nos vamos a meter Ahorita nos vamos a hacer en vivo Les recomendamos A ver Si lo queremos hacer al mismo tiempo Quien nos está escuchando ¿Qué tendría que hacer ahorita? ¿Dónde se mete? Aquí está Emi Enreda Facebook Estoy segurísimo que están O en su computadora O en su teléfono Seguramente Abran Facebook Y en el buscador Escriban Mi elección Mi Mi Espacio Elección Míralo Pues de aquí Emi Estamos hablando de ti Oh Aquí está Y ahí le tienen que Dar click en Enviar mensaje Mándale un mensaje A ver Póngale enviar mensaje Es el botón azul Es el botón azul El primero Y después te abre el messenger Que es el chat Que utiliza Facebook Dale click en empezar Y arranca La interacción Emi se va a presentar contigo Te va a hablar de tú Y te va a decir Aquí ya me dijo ¿Qué te dice Cayo? Cuéntanos Número uno Emi Me llamo Jorge No me llamo Jorge Me llamo Cayo No es cierto Me llamo Jorge Pero Emi no lo sabe Dice por acá Mira ya estoy platicando Me dice Hola Jorge Vamos pregúntame Algo sobre un candidato E intentaré responderte Wow Ahora a ver Platícame entonces Del proceso Para crear esto Mientras Mientras platicamos Con Emi ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo se les ocurrió? Hace dos años Justamente Mark Zuckerberg Que hoy está Siendo Papuleado Por lo que está sucediendo Anunció Que la mega tendencia De ese año Serían los bots Automatizar Porque pasó una situación Hace tres años Vino México A la sede del preview Los bots Y dijo Eso es lo que viene Hay una oportunidad Aquí grande Y dijo Vamos a automatizar Porque las páginas De internet Están teniendo muchas interacciones Y no hay suficientes Community managers Para poder responderles A todos Creemos plataformas De inteligencia artificial Que emulen A un ser humano Y que intenten Responder de la misma manera Ahí encontramos Una buena oportunidad Porque vimos Varias aplicaciones En inglés Muy buenas Nada en español Pues vamos ¿La del INE podría ser? Ya ves que te contesta También INE tiene Una especie de sistema Poco automatizado ¿Era de la Cámara de Diputados O del INE? Ah Qué bueno que lo mencionas Qué bueno que lo mencionas Nosotros hicimos El de la Cámara de Diputados También Ese tiene como 6 meses Lo hicimos Junto con un grupo De chavos Que se llama Invernedeas Fascinantes chicos Ya son dos bots Que tenemos Muy bien posicionados Aquí están Están Digamos Dándole un nuevo valor Al término bot Porque ahorita El bot Es un término Muy despectivo Y en realidad El bot Es Digamos Un personaje De inteligencia artificial Que te sirve Que tiene una utilidad Es correcto Intenta conversar contigo Guiarte hacia un punto Y eso es como funciona Emi Ahora Te quiero hacer una pregunta Pero no sé si lo vaya a entender Lo más sencillo que puedas Cómo funciona el algoritmo Cómo sabe Cómo te responde Y sobre todo Cómo Qué calcula Qué factores Para poderte dar una respuesta De quién será el próximo presidente de México Muy buena pregunta Porque Le enseñamos a la computadora Tal como se le enseña a un niño Debo decirte Que cuando empezamos a crear Nuestro sistema Emi contestaba Sin conjugar verbos Sabía conocer ciertas intenciones ¿Qué es lo que se le hace? Se le pasa un diccionario Tremendo de palabras Le enseñamos Qué significa cada uno Cuáles son intenciones Y con eso La computadora Va aprendiendo Va aprendiendo Nos tomó 24 meses Lograr Que hoy Conteste como hoy Tiene capacidad de autoaprendizaje A ver 100% 100% O sea Emi Aprende De lo que Tú conversas Con De lo que Todo mundo Hoy le esté preguntando Está aprendiendo Constantemente Y esa es la magia De las computadoras Con esta inteligencia artificial Hasta el momento ¿Cuántas personas Tienen ese dato? ¿Cuántas personas Han hablado con Emi? Mira Promedio hablan 1800 personas Si la gente se mete hoy a Mi-medioelección.com Y le dan enter Van a ver Cuánta gente En tiempo real Hoy están platicando con Emi Mi-medioelección.com Entran ahí Y van a ver Cuánta gente le habla En tiempo real Le han hablado Decenas De miles de personas Tengo yo un video Que grabé de mi celular Se saturó De tantos mensajes Que llegaron En el mismo tiempo En este momento Hay 1738 personas Hablando con Emi ¿Qué tengo de esto Emi a ti? Ah ¿A quién me consultó? Ah es que le pregunté ¿Le pediste su número? No Le dije que A aquel Estrío A por el pan Oye a ver ¿Y por qué Emi? Es Emilia Le pregunté Que quién iba a ganar Las elecciones Y me mandó Su segunda encuesta Realizada el 25 de marzo Del 2018 Ahorita nos explicas Cómo hizo su encuesta Mi elección oficial En la que Andrés Manuel Tiene 42 Mid 23 Anaya 22 Y Zavala 13 ¿O esta es de algún lugar? Es generada por Emi ¿Te platico cómo funciona? Sí Lo que está haciendo Es que cuando la gente Le pregunta a Emi ¿Quién va a ganar la elección? Por supuesto que Emi No te puede decir Quién va a ganar Pero te dice Oye Yo no lo sé Pero si tú quisieras A un presidente ¿A quién querrías? Y entonces De la gente que está Empezando a decir Pues yo iría por Anaya Yo por AMLO Yo por MIS Yo por Anaya Está recabando Toda esta información Y es la que estamos presentando En el sitio web Ok Wow Mira Le acabo de poner Emi ¿Quién va a ganar las elecciones? ¿No? Me contestó Con la información que he recabado Y si hoy fueran las elecciones El ganador sería Andrés Manuel López Obrador Encuestas Preferencias Etcétera Supongo que es la información Y dice después ¿Qué opinas de esto? Elige una opción por favor Me da la opción ¿Estoy de acuerdo? ¿Estoy en desacuerdo? Obviamente voy a poner No estoy de acuerdo Vamos a ver que me contesta Me contestó Entiendo Entonces Si hoy fueran las elecciones ¿A quién querrías en la presidencia? Y mira Está la opción Anaya Margarita Mead ¿Otro O ninguno? Vamos a poner Ninguno ¿Quién será? Vamos a poner Otro Vamos a ver que pasa Aquí van nosotros Pregúntame algo más Y podemos platicar toda la noche Y platica con él Toda la noche De lo que quieras ¿Se han desahogado Con la pobre Emi? Hay gente que le dice Emi ¿Te quieres casar conmigo? Emi ¿Tienes novio? ¿Qué es esto? ¿Hare? Hay una cosa bien increíble ¿Cómo? Pero Miren Yo les voy a decir una cosa Miren esa película Y de ahí se explica Bueno La película puede suceder Puede suceder Perdón Puede suceder eso Justamente el primero de abril Vamos a lanzar el top ten de preguntas Que más le hace la gente Es una información Impresionantemente Interesante Ahora Si yo quisiera saber O sea La información que hay ahorita en la página es Por ejemplo De los que han contestado No estoy de acuerdo Con la respuesta de Emi Ahí ustedes enseñan ¿Quién sería El El o la Candidata Que escogen las personas Que no están de acuerdo Con la información? Es correcto Oh wow Es correcto Es correcto Estamos censando Las opiniones de las personas Estamos haciendo públicas Para que veamos En un muestreo De personas de todo el país A través de Facebook Cómo está pensando la gente Y poniéndole en tiempo real ahí ¿Y cómo podemos apoyar Este tipo de cosas? Este tipo de proyectos? Este tipo de Innovaciones? Digo Porque es gratis O sea Yo me puedo meter Ahorita Y es gratis No me cobra Emi Por supuesto Nunca te va a cobrar Nunca te va a cobrar A ver Nada más una cosa Esto no tiene ningún riesgo De cuestiones de datos personales Porque ya ves que Ándale Buena pregunta Ahorita nos van a aventar Con que estás hackeando Y vendiendo los datos Oye Es un buen punto La seguridad en eso Para nosotros Con Emi Lo más importante Es la privacidad de datos De las personas Sin lugar a dudas A raíz de lo que sucedió Con Facebook Facebook ha limitado ya El número de datos Confidenciales que se comparten ¿Qué les quiero decir? No estamos guardando Ningún dato Toda la información Es anónima Solamente lo que estamos Diciendo es Platiquen con ella Le responden las dos Que tienen Y si ustedes quieren Dar algunas respuestas Pues eso lo vamos A ir catalogando Categorizando Y presentando No hay ningún problema Por eso Lo único que pueden Conservar y ustedes Es las respuestas Que tú das Anónimamente Anónimamente No saben quién las dio Por supuesto que no Por supuesto que no Oye Nos ibas a contar ¿Por qué Emi? ¿Qué es Emi? Emiliana Justamente Buscamos en un nombre De la revolución mexicana O de la independencia Pensamos Emiliano Lo hicimos cortito Emi Y fue de ahí el nombre Está genial ¿Cuántas personas Participaron en este proyecto? Ocho personas Siete ingenieros De la UMNAM Una lingüista De la UMNAM Veinticuatro meses Y hoy Emi Responde Siete de cada diez preguntas Estoy convencido Que en un mes Va a poder contestar Ocho de cada diez Y ahí se va a quedar En su umbral Porque bueno Sigue aprendiendo Y aprendiendo Y aprendiendo Hasta hacerlo cada vez mejor Y este proyecto A ver Inició por parte De estudiantes ¿Quién está detrás? Me refiero como A la inversión Digo Estuvieron en Silicon Valley Sí Qué bueno que me dices eso Te cuento la historia Porque es una historia Padrísima Hace dos años Ganamos un primer lugar De un concurso Que organizó Google A nivel nacional Cuando ganamos el premio Nos dio un cheque Sote grandote Ciento cincuenta mil pesos Y en el pitch De recibimiento Del premio Dijo una cosa Vamos a reinvertir El cien por ciento De este cheque Para crear una tecnología Disruptiva En ese momento Todavía no sabíamos Cuál era Pero sabían que querían Crear algo nuevo Por supuesto Normalmente ¿Qué pasa en los concursos? Porque esos concursos Son muy populares Pasan todo el tiempo Nos repartimos el dinero Te lo gastas En quince días Veinte días Acabó No Esta ocasión fue Reinvertamos todos Y de ahí salió esto Rentamos una casa Cuarenta días En Silicon Valley Encerramos ahí Y creamos esto Qué padrísimo Ahora ¿Qué nivel De confiabilidad Dirías que tiene? Es que dependería Porque analiza A ver Por ejemplo Ahí te va más específica La pregunta Hipotéticamente Ya ves que todo el mundo Trae encuestas Todo el mundo Trae encuestas Y todas son muy distintas Emi ¿Cuáles Utiliza para dar las respuestas? Muy buena pregunta También te voy a hacer una cosa Número uno Hoy tenemos la oportunidad De estar A estas mil trescientas personas Que están ahorita En este momento No sé cuántas me dijo Mil setecientas Mil setecientas personas Ahí se metieron ahorita Qué bien Bueno Gracias Carlos Ya nos dio un levantón Con esto Bueno Es gente genuina Por una razón Todos A todas las personas Que se conectan Les damos una calificación Si creemos Que es una cuenta apócrifa Que se acaba de crear Hace seis meses La discriminamos Solamente están cuentas Que tienen Una calificación Que nosotros le damos Porque creemos Que son personas reales En este caso Como tú Con eso Censamos la información Un muestreo De todo el país Y es la información Que está Creemos Que tenemos Una efectividad Del 0.95 De 0 a 1 Por lo tanto Creemos Que son Muy exactos Es una muestra Muy copiable Muy representativa La muestra Es la palabra Que querés Ahora No hay ningún Partido político Detrás de esto A ver Ya cancelenme La entrevista El jaguar No quiero hablar Ni contigo Adiós jaguar Ya se canceló No mentira Si está en la línea Una pregunta más A ver Los estudiantes Que están en la UNAM Tienen la oportunidad Y el tiempo De desarrollar esto O como lo lograron Ustedes Tenemos un laboratorio En la UNAM Que es como Un Google Pequeñito Es decir Hay computadoras Con un internet De alta velocidad Gadgets Y es un espacio Para crear cosas Proponer Experimentar De ahí Han sido proyectos Padrísimos Que hemos hecho Para la UNAM Y por eso Se puede hacer Este tipo de cosas Alejandro Alejandro García Romero UNAM Mobile Muchas felicidades Gracias De nuevo A ver Donde podrían Más bien Nos diste una página Ahorita Mi-medio Elección.com Desde ahí Pueden ver Información Presentaremos Las preguntas Más Representativas De la gente El primero de abril Y los links Para que más gente Able con él Estaría bien Que vinieras Digamos Entrada a la elección Para que nos Platiques Con mucho gusto Con muchísimo gusto Alejandro Muchas gracias Y muchas felicidades Al contrario Muchas gracias A ustedes Por la invitación Tenemos en la línea En entrevista telefónica Al señor Jaguar Armando Ríos Peter Le estamos marcando Este miércoles Nos quiere contar Algo de Esta sería como La última 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 chance Que tendría Jaguar Ríos Peter Es que estamos Prácticamente A dos días Que se dé La lista oficial Este miércoles Presentó Una demanda Para restituir Sus derechos Sus derechos Para poder La protección De sus derechos Políticos Ser representado Su derecho A ser votado Exactamente Para aparecer En la boleta Señor Jaguar Armando Ríos Peter ¿Cómo estás Querido amigo? Mi querido amigo Siempre contenta Contigo Con tu auditorio Un abrazo A todos por allá Oye Jaguar Ya nos quedó Un poquito el programa Así que te voy a preguntar Muchas cosas Con los de las firmas Ahorita ¿En dónde estás? ¿Y cuál sería la intención? ¿Qué sigue? ¿Qué está pasando Con las firmas? Pues mira Estamos peleando En el tribunal Contra el Instituto Nacional Electoral Pues porque nos cambió La pichada De todo lo que habíamos hecho Durante 127 días Desconoció El proceso De validación De firmas Nos inventó Que se eran simuladas Entonces Pues la verdad Es que no aceptamos eso Porque nuestras firmas Son de carne y hueso Son de raza Pero Jaguar A ver Ayúdame entonces A entender eso Las Decía el INE Que casi El 90% De las firmas Eran Simuladas Simuladas Fotocopias O montajes ¿Tú cuántas firmas Reales? Híjole Es que no sé No sé poner los reales O no ¿Cuántas firmas Efectivas Y que tienen que ser Validadas por el INE Tienes? Un millón Cien setenta mil Firmas de carne y hueso Hermano ¿Y qué? Un millón Cien setenta mil Firmas de hombres y mujeres Que nos apoyaron En Sinaloa En Guerrero En Colima En Yucatán En toda la república Donde anduvimos Ciento veintisiete días Recorriendo Y donde la gente Pues quiere algo distinto ¿Qué te dice el INE Entonces? O sea, te dice A ver Estas no porque son fotocopias No, pues mira El INE estuvo validando Estas firmas O sea La bronca la tiene el INE Imagínate que nos estuvo Diciendo durante ciento veintisiete días Pues que esas firmas Estaban validadas Sí El sistema estaba Diciendo Ah, mira Aquí están estas firmas Sí, listo Bien, adelante Sí, sí Síguele, síguele, síguele Síguele, síguele Y de repente Vienen quince días En los que ellos Sin nuestra presencia Sin un mecanismo legal Avalado por ellos siquiera Pues de repente ¿Sabes qué? Novecientas mil Una de cada diez Perdón Nueve de cada diez Son simuladas Ah, cabrón Pues entonces ¿Qué hiciste durante ciento veintisiete días? O sea ¿Qué me explico? Tú tendrías que haber tenido Digamos Si subes una firma Que en ese momento Te lo hubieran validado O rechazado, ¿cierto? Es que eso era Pues sí Así funcionaba La aplicación El sistema O te decía Que era de mesa de control Es decir Que algo estaba mal Una fotocopia o algo Y las otras Pues iban directamente Al listado nominal Así le llamaban Es decir Está validada por el sistema Así fue Ese fue el sistema Que ellos nos dieron Y entonces Yo te pude entender Oye, cabrón Se colaron Diez, cien No sé Cuenta mil Oye, cabrón Si les colaron Novecientas mil Pues que no mamen Oye, cabrón No, pues sí Tienes toda la razón Que te digo Oye, jaguar A ver Tú tienes una forma De, digamos Probarle al INE Y decirles A ver Aquí están Aquí están Son firmas reales De gente de carne y hueso Y no me lo puedes negar Aquí está la prueba ¿Qué es? Es que Es que Esa es la bronca En el sistema Ellos jamás nos dejaron Un recibo O un testigo Es como si tú vas al banco Depositas una dama El sistema llega Y diez mil pesos Pero a ti te dan Una ficha de registro Un recibo Un testigo Sí, un comprobante Oye, cabrón No le cayó a Cayo de Archa Le cayó a Pedro Páramo O a Ferriz O a Ferriz O a mi perro Ah, no En esa cuestión Y se entiende Además de todo Que era por proteger Los datos personales A nosotros no nos dejaron Ningún registro Entonces la bronca Es que ellos nos dicen Oye, voy a ver Ven Vente a revisar Novecientas mil firmas En cinco días Era Querían que revisáramos Creo que por minutos Seis mil Era una cosa así Una barbaridad Absurda Material y humanamente imposible Pero les podías decir Que sí O sea, sí les podías decir A ver, sí Vamos a revisarlas Bueno, que si tú les dices Que vayas a revisarlas Pues lo que vas a Es a convalidar Algo que es una simulación Oye Primero pues porque no Y bajo qué argumentos Presentaste esta queja Ante el tribunal electoral Es decir O sea, sustentada en qué Que violaron todo su proceso Ellos nos dieron un proceso Lo hicieron público Lo estuvieron cacareando Nos dijeron Son un millón Y tantas mil firmas Y de repente Después de Termina ese proceso Y nos dicen Ah, listo Un millón Cien setenta mil firmas Se van a un proceso Oscuro Sin nuestra participación Sin nuestra Visión del asunto Y de repente Dicen ¿Sabes qué? En cada una chuchita La bolsearon Y esas firmas O sea, netas Acaban Para que no se muera La esperanza Y que esa posibilidad Sucrista, chingada ¿No? A ver ¿Qué fuimos a hacer hoy? Fuimos al tribunal Precisamente a defendernos Frente a este acto de autoridad El acto del INE Pues que nos parece Que es totalmente Contrario a la legalidad Entonces ¿Quién tiene ahora La última palabra? El tribunal electoral Que es la máxima autoridad Tiene que revisar Nuestros argumentos Y puede decir Oye, pues lo que hizo el INE No está bien No violenta La certeza jurídica Violenta La garantía De transparencia En fin Varias garantías Que tenemos Como ciudadanos Que en este caso El INE está violando Entonces yo tengo Confianza De que hay magistrados En lo individual Y como colegiado Pues que van a revisar Nuestros argumentos Y que nos pueden dar La razón Es lo que yo Quiero hacer Desde hoy Miguel, ¿Qué día Te diría el tribunal? ¿Qué día te resuelve? Pues mira Yo esperaría Ojalá que sea Lo más pronto posible Yo respeto A los tiempos Que ellos vayan marcando Pero la bronca Es que el INE Nos fue chicaneando Todo el proceso No nos quería A ver El INE ha cometido Muchos excesos Filtró información Nos estuvieron asusando Con que no habíamos Revisado las firmas Cuando sí las revisamos Este Y luego nos chicaneó El documento No nos quería entregar Tuvimos que ir a personarnos Ahí para que nos lo dieran En fin El INE está jugando Desde mi punto de vista Algunos funcionarios Del interior Políticamente con información Y traen alguna agenda De manoseo político Es lo que yo creo Entonces ¿Cuándo puede ser? Pues yo esperaría Que sea la próxima semana Nos van a comer Un tiempo de la campaña Pero pues En esto Pues es una lucha Que aunque queremos cambiar El país Pues no va a ser fácil Sobre todo Cuando hay instituciones Hay elementos Mejor dicho Individuos Se nos acabó El tiempo Se nos acabó A veces nos concentramos En los problemas En las necesidades Y llegamos a dudar De que Dios Esté con nosotros Amigos Hay que irse Para poder volver Esto se llamó La maldita hora Sintonizanos mañana En la misma batillora Y en el mismo Vaticanal Con su bajeza Vendidísima Cayo de Hacha Hasta pronto Y en el mismo Vaticano